Estás escuchando Informales Informales Otra vez Es que pudo a Neymar Seguro No deja a Neymar Es oficial de Neymar Jugó hacia arriba Está cuidado Tiene pelotas ¡Oh! ¡Qué pelota metió Neymar Entre línea! La cintura La ubicación de Gabriel Jesús Recibido en solitario Sin nadie que estorbe Tenía el arco A placer Volvió a definir No olvidaba Está Carlos Emilio Lampe Porras allí Para tapar Aquí está Me parece con el rostro 38 minutos Esta vez ¡Qué milagro! Gracias a San Carlos Emilio Se salva la selección De Bolivia Lucho Ya pone con Neymar Está Neymar 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 ¡Neymarr! ¡Mira con Neymar! ¡Mira con Neymar! ¡Mira con Neymar! Atención A Neymar A Neymar Mucha por aquí Le puso el espacio Le va a traer por abajo La gente La cazó Valverde Antes lo estorbaba Lampe Increíble Se relajó Bolivia En el medio Aprovechó Neymar Tres veces Se salvó Bolivia La primera por placer La segunda Como dice el canto Porque le dio la gana Señoras y señores Se acaba de salvar Bolivia Se recupera Dani Cuidado Está apareciendo Dani Le pegó de afuera Dani ¡Ja, ja, 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 ja! Nuevamente Lampe Señores Heroico Escoico Volumental Colosal De Gran Bote Con la pelota arriba Este lo alcanzó Alcanzó Cacheteada Y el hombre de Brasil La mano de Lampe Una vez más Y el palo Para pegarle Grito de gol A la verde A Valera Sobre el primer minuto Del complemento Se vuelve a salvar Bolivia ¡Está animado primero! Aquí está animado Cuidado Le peta animado Se pegaba Con pierna izquierda Animar Vuelve a rebotar El Lampe Quedó sentido De Gran Dote Habrá reposición Para el flexionado De Brasil Llega el joven Nuevo Está pelotazo Sigo transforma En el área Llega Will Está pelotazo ¡No! Está animado En el centro arriba Está pelotazo Está pelotazo ¡Gol! Vino el centro Pasado En diagonal A la espalda De los zagueros Conectó en lo alto Gabriel Jesús La cambiaba de palo Juan Largués Carlos Emilio Vuelve a salvar La valla boliviana Estás escuchando Informales Informales